Hola chicos, bienvenidos a mi canal Letlux02, y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Free Fire vale, ya sabéis, nosotros somos contra 50 personas, vale, bueno en este caso 51, vale 50, jeje y bien, vamos a caer en Katulistiwa, vale a ver que tal se nos da esta partida, yo sinceramente espero que bien, y bueno, pues ahí estamos, venga vamos a bajar ya en picado directamente, ya nos da igual todo nos da igual los videos vamos a ver, vale aquí tenemos un tío y ya estaría un tío y ya está vale, pues mucho cuidado con ese jovenzuelo que sea parte de nuestro camino, no sea que lo vayamos a reventar vale hasteel nivel 3 granada casco nivel 2, empezamos aquí fuertes empezamos fuertes fuertes pero sin normas todo hay que decirlo fuertes pero sin armas vale bueno por si lo veo no está mal vale, ahí está ese doble headshot bien, bien la VSS me parece un muy buen arma la verdad las cosas como son me parece un buen arma básicamente por bueno por la puntería con la que puedes tener y básicamente porque revientas al enemigo en cosas de segundos ¿sabes? bastante bien, bastante bien hemos hecho ahí un buen trabajo mira, ¿sabéis qué? vamos a ir todo armas de de SMG tío diréis te la estás jugando hemos venido a jugar ¿no? yo yo voy a probar la VSS últimamente se me está dando bastante bien las cosas como son vale, con lanzagranadas esto no me hace mucha gracia bueno pues la UMP es que esta UMP la llevo bastante chetada la UMP esta esperad, esperad vamos a hacer una cosa que va a ser lo siguiente a tomar por saco a tomar por saco vamos a petar el bidón este y ahora ya tiramos el lanzagranadas diréis ¿por qué has hecho esto? bien, a ver es un poco de ratilla pero es para que si hay alguien aquí en Caturistiva pues que no coja el lanzagranadas y me mate ¿sabes? diréis si, tienes razón es un poco de ratilla la verdad no no te lo niego vale más SMG que es lo que estoy buscando la verdad porque es que solo si solo puedo llevar SMG pues vamos a buscar SMG bien un kit vale chicos nos metemos el kit ahí estamos y a ver la VSS el tío ese el tío ese que nos ha quitado tanta vida seguramente ha sido con con la escopeta con la UMP vale y suerte que hemos tenido una puntería así rápida entre comillas vale y suerte que lo he visto de hecho porque si no no estaríais viendo este vídeo chicos vale pues creo que en Caturistiva ya no hay nadie más la zona se cierra fuera de Caturistiva vale entonces vamos a terminar de lootear un poco esto vale y luego ya ya nos vamos eso es lo que estoy buscando chicos kits a ver que más hay vale aquí nada otro kit bien cargador nivel 2 perfecto más SMG bien guau tío en serio más granadas de lanzagranadas sabéis que significa eso que podíamos haber tenido guau podríamos haber tenido un lanzagranadas con 4 granadas pero para qué queremos si tenemos armas de SMG decídmelo para qué para qué no lo necesito no lo necesito ahora es cuando encuentro otro ¿sabes? y es como ja ¿lo quieres? ¿lo quieres ahora? vale perfecto tenemos el cargador de balas nivel 1 por aquí y a ver ya hemos looteado todo Caturistiva la verdad es que ha sido bastante fácil o sea me lo esperaba no más difícil la verdad pero o sea solo ha habido un tío que ha caído en Caturistiva y el avión ha pasado por aquí ¿sabes? pic y más aquí y Caturistiva bueno tal vez ha sido normal ¿no? que Caturistiva no haya caído nadie si ha pasado por pic y por y más aquí los que no querían caer en Caturistiva habrán caído por aquí sí Plantation en Caturistiva y todo este sitio vale vale now I understand why there is a need person en Caturistiva vale ya paro ahora entiendo porque en Caturistiva no había nadie madre mía como estos se van a lanzar las uff no me gustan para nada pero es que para nada los nuevos bidones que han puesto tío los bidones son estos rojos vale no me gusta para nada es que cuando pasa es como como haya un campero aquí al lado del bidón vas a flipar y lo coño es que ah vale eso es AW vale vale ahí hay un tío chicos y chicas ahí hay un tío y le vamos a fusilar muerto oh yeah chaval los headshots madre mía la gente se los come se los come madre mía yo pensando yo al principio de verdad cuando me descargué el juego iba iba con la VSS y no lo digo no lo estoy diciendo en broma yo iba con la VSS pero claro llegas aquí vale te encuentras ahí una maldita yo que sé una SCAR ay no perdón una SKS vale te encuentras una maldita SKS y dices tío la VSS da pena quita 18 de vida en el cuerpo mientras que la SKS 50 pero que penosidad es esta que penosidad entonces pues no usaba la la VSS vale y luego y luego ojo eh ojo con este tío nos la puede liar vale vete vete ojo que no se va ojo que no se va vale perfecto diréis si vas a intentar matarlo creo que no bueno hoy es día de headshot chavales ya matamos hemos matado a 3 y con headshot o sea bueno el tío ese por cierto lo ha jugado muy bien o sea me ha quitado mucha vida cosa que me sorprende es coña eh o sea no lo ha jugado o sea a ver ha disparado el coche cosa que nosotros ahí hemos hecho bien de no disparar el coche vale pues claro si hubiésemos disparado el coche el tío nos hubiera visto antes y nos hubiera matado y claro como somos unos cracks pues lo hemos visto él nos ha visto antes eh por cierto mira aquí hay una SKS pues nada chicos hasta aquí la VSS porque voy a coger es broma eh mira este tío iba como nosotros eh bueno en plan de que solo lleva un tipo de balas lleva eh SKS y AK que las dos usan AR vale yo voy aquí con la UMP y la VSS que por cierto la UMP la hubiera cambiado por la la MP40 pero bueno como que también estoy intentando mejorar aquí un poco ah por cierto el tío nos ha metido Headshot eh el tío me estoy riendo aquí de él pero pero no era malo no era malo y lo digo en serio eh vale la granada esa no ha servido para absolutamente nada el casco de este nivel 1 lo voy a coger porque el mío está tocadísimo o sea tocadísimo vale no lo va a nadie eh por aquí o sea quiero decir estoy intentando matar a alguien pero wow estamos bastante bien 12 con vida 3 kills a ver el tema duo VSS con la UMP no nos ha salido tan mal a ver de momento de momento solo estamos usando la VSS tal vez el vídeo debería tratar sobre solo la VSS tal vez tal vez tal vez tal vez repito tal vez no pero en serio o sea que solo hemos o sea las 3 kills que me he hecho con la VSS tú es que está cheta o sea a ver yo me río de la VSS pero pero está está bastante cheta uff más es mejeno gracias y no me lo pongas porque es que lo voy a coger ¿sabes? bueno tengo 9 tengo 9 kits ¿vale? o sea hace poco o hace poco hace un mes hice un challenge ¿vale? para gastar menos ¿vale? gastar menos kits intentar gastar menos kits y usar macetas y tal el challenge de los 7 kits por si alguien se acuerda del nombre ¿vale? se llama así el challenge de los 7 kits y era un challenge bastante guay ¿vale? bueno aquí aquí hay un tío seguro o sea no me fastidies aquí tiene que haber un tío vamos chaleco de balas nivel 3 pues muchas gracias sinceramente pensaba que era un chaleco nivel 1 ¿eh? os lo digo en serio vale pues bueno pues nada ¿eso de ahí qué es? mochilita y algo más me voy a quedar aquí ¿eh? en esta casa estoy muy a gusto la verdad no entiendo por qué tendría que cambiar de sitio no lo entiendo vale vamos a esperar a que la zona se cierre ¿vale? que la verdad es que esa zona bueno iba a decir no se va a comer nadie porque estaba muriendo por aquí pero a ver esa zona es ahí este esta zona es este sitio zona de campers ¿vale? y bueno y más electric que es donde va la gente a por loot ¿vale? más que a matarse a por loot porque hay creo que tres hangares no, no, no ¿qué dices? cuatro hangares ¿vale? y un par de de casas si hay cuatro hangares ahí tal cual es más o menos como mil aunque mil hay tres hangares no son dos ¿vale? estos son dos hangares y esto es una casa y claro lo que pasa es que todo está repleto de loot ¿vale? es un sitio súper compacto y está todo a tope de loot o sea que si vas a mil no te voy a tomar por por malo o sea por malo por pro pero por malo ¿sabes? o sea la gente que va a mil es para matarse pero bueno en fin diréis ¿tú caes en mil? no bueno a ver alguna vez con los amigos y tal pero si no no yo solo bueno a ver alguna vez yo solo alguna vez pero aquello que estás en clasificatoria nunca es que nunca tío es como que mirad es como que te vas a morir ¿sabes? pues cierto iba a decir mirad el drop ese ¿vale? los drops han cambiado la skin no sé si lo vamos a poder ver en este partido pero estaría chulo estaría chulo verlo me gustaría poder enseñároslo sinceramente lo digo totalmente en serio me gustaría mucho poder enseñároslo tampoco ir a luterar el drop ¿vale? pero enseñároslo desde la lejanía pues pues oye que me gustaría ¿sabes? ¿quién ha disparado? vale hay un tío no sé si nos habrá visto o algo soy gilipollas soy inútil ojo que hay dos tíos ese mirad ese es el drop ¿vale? huevo vale se las ha comido ¿eh? y lo peor no es eso lo peor es que ahí hay otro muerto headshots a distancia ¿eh? esto ya es lo nunca he visto ojo pensaba que estaba en zona tío pensaba que estaba en la zona me cachis en vamos pensaba que estaba en la zona tío me voy a curar vale no me han matado no se han matado bueno el tío este que está aquí con el sniper está aquí de tocanalices no lo veo a ver me estoy alejando de la zona vale creo que está en la torre sí bueno chicos vamos a ir a la zona ¿vale? ya hemos hecho cuatro kills yo ya he hecho mi trabajo con los WSS ¿vale? es decir que me dejéis sin paz no, no pero literalmente ya he hecho mi trabajo ojo 500 MS 200 vale vale esto es algo incómodo lo que lo de este árbol diréis ¿por qué te estás moviendo? estoy intentando ver si hay algún árbol mejor ¿vale? porque la verdad es que este árbol no me va a cubrir de nada ojo 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 eh ojo eh ojo ese tío no se ha visto eh vale cuando no se ha visto wow no se ha visto no se ha visto vale pues no se que está esperando estamos muertísimos eh si este tío continúa aquí con el sniper ven 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 muerto vale, headshot quedan ahí tres con vida quedan tres con vida y ese tío va a tener que salir ojo, se viene la victoria chicos se viene, se viene, se viene, se viene yo creo que puedo mira, yo pensaba que lo de la smg era imposible, pero tres segundos para que la zona se mueva, ese tío va a tener que salir de ahí vamos esos headshots sí señor, esos headshots vámonos tío, vámonos increíble 51 personas y 6 kills, impresionante estos chicos se merecen un like en fin, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima la VSS está chetadísima